Bienvenidos a Corocrafters, soy TheWicked y hoy os traigo un capítulo en el que vamos a hacer un horno un poquito más productivo que éste, un poco mejor. Lo vamos a hacer ya directamente del almacén. Este horno nos ha servido desde que arrancamos la serie pero ya toca el momento de tener un horno como nos gusta a nosotros tener las cosas. Productivo, 100% vanilla, sin dupeadores y sobre todo integrado dentro de nuestra construcción. Así que nos vamos al almacén a preparar la construcción del gran horno de Corocrafters. Bueno ya estamos en almacén aquí donde creo yo que podemos buscar un buen sitio para poner los hornos definitivos de Corocra. Además creo que este es el sitio adecuado porque así todo lo que horneemos se podrá guardar directamente ya en sus respectivos cofres en el almacén. Detrás de cada uno de los pasillos hay un espacio para poder poner cositas que podamos necesitar y creo que detrás de este pasillo va a ser el sitio adecuado para poner el horno. He marcado la zona para que veamos sabiendo lo que va a ocupar el horno pero creo que me toca picar. Venid que os lo enseño. Entramos por aquí detrás, allá al fondo está la piscina de los ajolotes y por aquí veréis que he marcado en el horno con unas rayas con la profundidad que van a tener los hornos que ya están diseñados y el problema que tenemos es el ancho que es un poquito más grande. Aquí veis en el suelo las marcas que tengo hechas. Esta va a ser la profundidad del horno. La altura va a ser de 16 bloques que nos encaja perfecto con la altura de los de los pasillos de aquí del almacén. Los pasillos tienen 17 y necesito 16 con lo cual con esto lo vamos a poder tener pero el problema lo tenemos en el ancho. Como veréis aquí tenemos dos lados y necesito 40 bloques en cada lado y aquí sólo tenemos 16. Así que lo primero que va a tocar es picar. Vamos a ponernos a picar y a ver si conseguimos hacer esto lo bastante rápido como para que como para que no perdamos aquí media vida. Bueno pues antes de empezar la construcción de los hornos dejadme que os dé un poquito la charla sobre cómo funcionan los hornos en Minecraft para aquellos que todavía no conozcáis a fondo cómo funciona este objeto. Hay tres tipos de hornos en Minecraft. Este que es el más básico y dos que veremos después. Este es el horno que nos hacemos todos al empezar una partida. Es un horno que se hace con ocho bloques de piedra rocosa, con ocho bloques de cobblestone, con ocho bloques de roca y este horno puede quemar o puede cocinar todos los objetos cocinables dentro del programa. Los otros dos hornos que hay, vamos a verlos en un momentito, son estos dos hornos de aquí. El de la izquierda es el ahumador y el de la derecha es el alto horno. El de la izquierda ahumador es un horno que sólo va a cocinar carne y el de la derecha es un horno que sólo va a cocinar metal. Entonces este horno de aquí nos permite cocinarlo todo. Nosotros el que vamos a utilizar para nuestros hornos va a ser este. ¿Por qué? Porque así no nos tenemos que preocupar de filtrar los ítems en el momento en el que entren. Queremos echar todos los ítems en cofres y que ellos solos se cocinen. Entonces vamos a ver las características que tiene este horno respecto a los otros dos. Como veréis, si hacemos clic derecho sobre este horno, nos vamos a encontrar que le podemos poner lo que más habitualmente le ponemos cuando empezamos una partida, que es un trozo de carne. Si contamos el tiempo, un horno de estas características tarda diez segundos en cocinar cualquier artículo que le pongamos. Ya sea a nederita, ya sea un trozo de carne, ya sea lo que sea. Entonces podemos cogerlo y cuando lo cogemos nos da un poquito de experiencia. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos dentro de un ahumador. Vale, aquí tenemos el ahumador. Si le ponemos el mismo trozo de carne, veréis que el tiempo de cocción, mirad cómo corre, es la mitad. Son cinco segundos. Es cierto que estos hornos cocinan muchísimo más rápido que el horno tradicional, pero el horno tradicional tiene una ventaja que es que lo puede cocinar todo. Así que lo que vamos a hacer va a ser utilizar este. Vale, ahora que hemos visto cómo funciona este horno y cómo funcionan sus hermanos, el ahumador y el alto horno, vamos a hablar del combustible. Como habéis visto yo el combustible que he puesto en todos los hornos es madera, que es el primero que se suele utilizar. Nosotros aquí en Coro lo que utilizamos habitualmente hasta hace poco es la lava, porque nos permite cocinar muchísimos más ítems y hemos estado haciendo cocinados muy extensivos. Hemos estado cocinando mucha piedra, mucho material en mucha cantidad. Pero el problema que tiene es que un cubo de lava cuando empieza a quemarse ya empieza a consumirse y si solo vas a quemar dos o tres cositas con un cubo de lava lo que vas a hacer es experienciarlo. Arriba podéis ver el carbón, que es este objeto de aquí arriba, que es el que se utiliza normalmente cuando empiezas a jugar en Minecraft. ¿Por qué? Porque lo picas naturalmente dentro de las huevas. Y aquí abajo podéis ver el material que nosotros vamos a utilizar. Esto es carbón vegetal y este carbón se genera cuando quemas un lock de madera. Vamos a verlo en el horno para que lo veáis. Vale, ya estamos delante de nuestro horno y lo que vamos a hacer va a ser ponerle locks de madera al horno. Como vais a ver, se van a empezar a cocinar. La velocidad es exactamente la misma para cualquier ítem que vais a cocinar, los 10 segundos y esto lo que nos va a dar va a ser un pedazo de carbón vegetal. La diferencia principal, si estáis viendo, es que con un bloque de estos de madera vamos a poder quemar un bloque y medio, dos bloques, poquita cosa. Vale, aquí tenemos los tres de carbón. ¿Qué pasa si cogemos uno de estos de carbón y lo ponemos aquí? Que nos va a cocinar nada más y nada menos que ocho ítems. Esto lo que nos permite es ser mucho más efectivos sin tener miedo de que por cocinar poco se vaya a perder mucho material. Así que este va a ser el material que vamos a utilizar en nuestros hornos. Vale, pues si tal y como hemos dicho, el problema que tenemos es con la velocidad, si nosotros lo que queremos es que el horno cocine más, lo que tenemos que hacer es añadir más hornos. Si un horno como este nos puede quemar nada más y nada menos que un ítem cada 10 segundos, estos 64 hornos nos darán un stack cada 10 segundos. Y si ponemos 128, tendremos un stack cada 5 segundos, que es nuestro objetivo. Creo que es más que suficiente porque la velocidad de quemado es muy alta. Voy a enseñaros ahora el diseño del horno que he hecho para Corocrafters. Y aquí os presento el diseño del horno que he hecho para Corocrafters. Os lo enseño aquí porque desde aquí lo podréis ver muchísimo mejor. Es un horno que tiene los 128 hornos que nosotros hemos dicho que queríamos para tener una buena velocidad. Son dos líneas, una superior y una inferior, que tienen dos lados, cada uno con 32 hornos. Cada lateral tiene 4 módulos de 8 hornos y así conseguimos los 128 hornos que nosotros queríamos para funcionar. Este es un horno que para mí es muy importante decir que es un horno industrial vanila automático. Es decir, sólo tiene un sitio de entrada de material. No tiene una entrada de material a quemar por un lado y tiene una entrada de combustible por otro. Y no utiliza ningún tipo de duplicador de carpets que se puede utilizar, de alfombras, que se puede utilizar para darle combustible al horno. Es un horno que todos los que quieran jugar 100% vanila, sin duplicadores, lo pueden utilizar, lo pueden crear sin ningún problema. Tiene la gran ventaja que introduciendo el material sólo por uno sólo de los cofres, tanto tendremos la generación del combustible como obtendremos los productos que queremos quemar. Es un horno que lo que hace es que cuando se quema el carbón vegetal lo filtra automáticamente y lo manda al sistema de combustible del horno. Bueno, pues os dejo con el timelapse de la construcción del horno en el cual me ayudaron Ali y Profe a construirlo ya que era una labor bastante grande. Espero que disfrutéis de esta cámara rápida de cómo construimos el horno dentro de nuestro almacén. ¡Gracias! 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 Bueno, pues es un placer presentaros el gran horno de Corocrafts que ya está ubicado, que ya está construido, que ya está funcionando. Como podéis ver, allá arriba tiene los canales de entrada de material que se van hacia la sala principal del edificio. Y os voy a enseñar ahora un poquito cómo funciona este horno. Bueno, pues en esta, que será una de las principales salas de trabajo de coro, aquí podréis ver que tenemos la entrada de materiales para el horno. Estos dos cofres dobles, que es donde se puede echar el material, y ese interruptor de ahí atrás, que es donde se enciende el horno. Voy a poner un poquito de pescado en el horno y lo vamos a cocinar. Veréis qué rápido queda. Bueno, me he traído un poquito de pescado para que tengamos algo suculento para cocinar, así que vamos a empezar a echarlo aquí dentro. Y como podéis escuchar, ya se está enviando todo hacia los hornos. Y ahora ya sólo falta el último paso, que es encender el horno. Bueno, y aquí tenemos los hornos funcionando. Ya podéis ver cómo el pescado se va cocinando y cómo se va yendo hacia el almacén a través de estas corrientes de agua. Como os he explicado antes, este horno se autoabastece de combustible echándole logs de madera por la parte de arriba. Así pues, vamos a ir a verlo. Vamos a poner en la entrada del horno un poquito de madera para ver cómo se hace la transformación en carbón. Bueno, pues ya podéis ver aquí cómo está saliendo el pescado por un lado, el carbón por el otro y cómo el carbón coge esta dirección hacia aquí, hacia el sistema de distribución de combustible, mientras el pescado se va yendo todo hacia el almacén. Desde aquí podéis ver el pescado, cómo se va yendo hacia nuestro sistema de almacenamiento y cómo el carbón se distribuye hacia el sistema de alimentación de combustible del horno. Bueno, pues me despido ya desde los hornos de coro. Espero que os haya gustado este episodio y que os haya servido para poder diseñar vuestros propios hornos industriales. Nos vemos en el siguiente episodio. Un, dos, y un, dos, tres, y... A ver cómo lo haces eso, Ali. La, li, lo, la, lo, le, lo, la, li, lo, la, li, lo, la, la... Que no me lo acepto. Pues muy mal. Que poca cultura televisiva. Ves, ha sido allí y ahora nos pauneamos. Toma. Se va a matar, si se va a matar. ¡Al ataque! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡ thatís el castillo! ¡Ya clemenos! ¡Quién ha sido! ¡Quién ha sido! ¡Túis que más es, ¡ Savage! Está Shiny. ¡Noo! ¡Es que he sido sin querer! Es que quiero cantos. ¡Ah, que me veo! ¡Ah, que me veo! Es el tiempo también. Yo he visto, yo he visto, yo he visto un profe volante en Shiny. ì montero! a que alguien pueda hacer un clip que además ha bugueado es verdad es un clip que me mueve un clip que me mueve